Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él se glorifique a través de todo lo que estos niños hagan. Nos gozamos el domingo y sé que hoy será una noche especial, igual que la del martes. Amén. Dios eterno y Padre Celestial, te adoramos. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque nos trajiste con bien a tu casa, porque nos cuidaste en el camino, Señor. Te pido por los que vienen en el camino, Señor, que tú los cuides también, Señor, y que ellos puedan llegar hasta tu casa y puedan gozarse de lo que tú tienes en esta noche. Señor, te damos la gloria, Dios mío, porque tenemos una niñez poderosa en ti, Señor. Una niñez que se levanta, Dios mío, creyendo fielmente en que tú eres su Señor. Gracias, Dios mío, en esta hora te presentamos, Dios mío, el programa de esta noche. Te presentamos el drama, Señor, la danza. Te presentamos tu palabra traída a través de esto, Señor, y te pedimos que te glorifique, Señor, de una manera especial. Los niños son tuyos, Dios mío. Tu palabra lo dice, Señor. Por lo tanto, Dios mío, los ponemos en tus manos. Úsalos como instrumento para bendecir nuestra vida de una manera especial, Señor, y que ellos puedan seguir hacia adelante levantándose en ti, Dios mío, seguros en ti, reconociendo, Señor, que tú eres su superhéroe, Señor. Gracias en esta noche, Dios mío. Paseate, Espíritu Santo, Señor, en esta noche a través de todo lo que se haga, Padre. Que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias una vez más, Dios mío. Los ponemos en tus manos sabiendo, Dios mío, que en tus manos ellos están seguros. Bendice cada líder, Dios mío, todos los que van a participar, Señor. Te pido, Dios mío, que tú calmes todo nervio, Señor, y que tú seas con ellos de una manera especial, Dios mío. Toda la gloria, toda la honra, Señor, será para ti. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a la niña Destiny que nos van a llevar en adoración en esta noche. Gracias. A tus pies, arme mi corazón. A tus pies, entrego lo que haces, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, yo me postre a ayudarte. No hay lugar más alto, más grande, que estará en tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estará en tus pies. A tus pies, arme mi corazón. A tus pies, arme mi corazón. No hay lugar más alto, más grande, que estará en tus pies. A tus pies, arme mi corazón. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Est a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. ¡Gracias a todos! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Dios hoy Como Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser un morada Tú y yo somos Tú y yo se aclamamos Abre los cielos con poder El artesino es Dios Rompete y hierbas Brilla en gloria Abre los cielos con poder El artesino es Dios Rompete y hierbas Brilla en gloria Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey 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 Alani, Destiny Naomi Yafé Kixia Reyei Alani Alani se está cambiando y Destiny A los que ellos vienen les quiero agradecer a los padres que estuvieron ahí conmigo trayéndome los nemes se los agradezco un montón de ver la gracia Gracias, Señor Gloria a Dios Saludos, hermanos Gloria a Dios, aleluya Miren, escuchen mis hermanos Tienen que estar calladitos Calladitos Porque después de aquí les tengo una sorpresa al que escuchen, esté atento Y como dice Titi Marisa voy a hacer preguntas ¿Ya? Alejandro 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 Nael y Yamil en sus posiciones Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Lidia. Pasando Jesús, pasando Jesús por una ciudad en la cual caminaba y predicaba cuando de pronto apareció un hombre detrás de él corriendo diciendo Maestro, 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 mi hija está enferma, mi hija está enferma, ve y sánale, sánale, sánale. El Maestro le dijo vamos. Y cuando iban a la casa de este hombre llamado Jairo, un principal de las sinagogas de aquellos tiempos, Jesús caminaba, Jesús predicaba y en su popularidad la gente le seguía y Jesús les hablaba. Cuando de pronto, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero Maestro, Maestro, si es la multitud quien te aprieta y tú dices ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Preguntó nuevamente el Maestro ¿por qué poder? Y mi hija ha salido de mí ¿quién me ha tocado? Y apareció una mujer en medio de tanta gente llorando. Le dijo Señor, Señor, yo fui quien te tocó, yo, yo fui quien te tocó. Tu fama llegó a mí y yo he venido a andar a ti y al tocarte, al tocarte sé que sanada fui. Perdóname, perdóname Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Jesús le dice, mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y Jesús, después de haber sanado a esta mujer que sufría de un flujo de sangre, continuaba su viaje a la casa de Jairo. Pero instantes, antes de llegar, aparece un criado de Jairo corriendo diciendo, Señor, 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 no, no molestéis más al Maestro, porque tu hija ha muerto, tu hija ha muerto. Y Jairo se entristeció por un momento. Más Jesús le dijo, ten paz, Jairo, porque tu hija no ha muerto, tan solo duerme. Ten paz, Jairo. Jesús consolando a Jairo, y casi al entrar a la casa aparece la mujer de Jairo y la abraza llorando diciendo, Jairo, Jairo, mi hija ha muerto, mi hija ha muerto. Ha muerto, mi hija, ha muerto. Pero, pero que dices, mujer, ten paz. Ten paz, mujer, si el Maestro está aquí. Jesús está aquí, Jesús está aquí, y Él dice que solo duerme. Ten paz, mujer, el Maestro está aquí. El Maestro está aquí, Jesús. Está aquí. Y Jesús, al entrar a la casa, miró hacia el suelo, y vio a la niña postrada, y le habló en arameo diciendo, Talita cumi, talita cumi, talita cumi, talita cumi, que traducido quiere decir, niña, a ti te digo, niña, a ti te digo, a ti te digo, niña. A ti te digo, levántate, 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 levántate. A ti digo, levántate, levántate, levántate. A ti digo, levántate, 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 levántate. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es nuestro superhéroe. Gracias, Señor. No dejemos de alabarle, hermano. Gloria a Dios. Jesús es nuestro verdadero héroe, ¿verdad que sí? Porque Él salvó a la mujer de flujo que estuvo mucho tiempo sufriendo de este mar. Y Jesús, ¿qué hizo? La sanó, ¿verdad? Jesús es nuestro héroe porque dio la vida. Dios dio su vida para salvarnos a nosotros, ¿verdad que sí? Él es nuestro héroe porque sana a los enfermos. Jesús, cuando nosotros estamos enfermos, nosotros le oramos, nosotros le clamamos y Él nos sana. No nada más de una enfermedad física, sino una enfermedad del alma, ¿verdad? Los héroes de la película, ninguno de ellos sana a los enfermos. O sí, ¿hay algún héroe que sana a los enfermos? ¿Verdad que no? Por eso es que Jesús es nuestro único héroe. Para Jesús no hay nada imposible. Todo es posible, como dijo el ángel Gabriel en Lucas 1.37, cuando se le presentó a María, que le dijo, porque no hay, porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Los héroes de las películas, como los que vemos aquí, tienen sus poderes, pero hay un problema con ellos, que ellos tienen sus debilidades, ¿verdad? Superman, Superman, la debilidad de él, es la cristonita. Si la toca, ¿qué le pasa? Se muere, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasa a Jesús si lo toca una cristonita? Nada, ¿verdad que no? Porque Jesús es todo poderoso. En Salmos 24, en el Salmos 24.1, dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan. Jesús creó los cielos, la tierra, todo lo que nos comemos, ¿verdad? Todo el ser vivo, Jesús, Dios lo hizo, ¿verdad? Pues entonces es nuestro superhéroe. Ahora les pregunto, ¿qué héroes prefieres? ¿Ustedes prefieren un héroe que aunque tiene poderes son limitados y tiene sus debilidades? ¿O quieren un superhéroe? ¿O quieren un superhéroe que es todopoderoso, que es el creador de todo y no tiene debilidades y es perfecto? ¿Verdad? Ditali, ponme la otra foto. Jesús, ¿verdad que sí? A los padres de los niños de la iglesia, les exhorto, que para que ellos aprendan quién es Jesús, las cosas maravillosas que Él hace, las promesas que tiene con nosotros, leales la palabra, enséñales en orar. Ustedes le dicen a los niños, vamos a orar, y los niños lo hacen. Y ustedes, aunque uno, como decía la hermana Gisela el domingo, aunque ustedes crean que ellos estén hablando y lo estén escuchando, se les queda. Lo que nosotros como padres le decimos a nuestros niños, se les queda. Pues yo les exhorto a cada uno de ustedes que les lea la palabra, las cosas, las maravillas que hay en la palabra. ¿Qué mejor libro que este? Donde hay promesas, donde hay milagros que Jesús hizo, que hizo muchos milagros, sanó a los enfermos, sanó a un ciego. Tenemos la hija de Jairo, que la levantó, ¿verdad? Y eso ningún héroe lo hace. ¿Verdad que sí? Ahora mis niños les pregunto, ¿qué héroe prefieren? ¿Y por qué tú prefieras Superman? ¿Qué va a hacer si Superman se para frente a ti y tú le dices, tengo dolor y estoy enfermo? ¿Superman te va a curar? ¿Te va a sanar? Jesús, ¿verdad que sí? Porque Jesús nos salvó, nos sana, nosotros le clamamos y Él nos responde, ¿verdad que sí? Y yo quiero que nuevamente, ya yo mi parte de esto era como le estaba diciendo a mi esposo, esto es de 30 minutos 15 y de 15 días, y de 10 a 5, que ahora mismo los niños pasen al frente y vamos a aclamar por ellos. Les voy a explicar el porqué. Si ves las noticias, hay muchas cosas de niños. Muchos niños que, padres que están sufriendo, niños que están, que no están, que están llamando con el Señor y las palabras lo dicen. Así que vamos a soltar estos cinco minutitos. Yo les pido que vamos a orar por cada uno de, por cada esa familia, por cada uno de nuestros niños, porque la oración llega. Y somos muchos. Y el pueblo de Dios somos muchos. Así que vamos a ponernos en pies en comunión, a hacer un clamado para estos niños. Los niños de nuestra iglesia, los niños que todavía no han llegado, los niños que los padres todavía no los traen hasta la casa del Señor. Y yo quiero que Titi Maritza nos lleven a esta oración, por este clamor para los niños. A los niños, los quiero en comunión, porque esto también es para ustedes, también cobre. Vamos a orarle a Rapito Dios para que nos cuiden. ¿Verdad que sí? Para que nos cuiden. Para que esté siempre con nosotros. Mira, ustedes son niñas, vengan acá. Yo sé. Vengan. Se ponen en pie todos los niños. Y cada uno que le tenga amor, cariño, aprecio, a cualquiera de estos niños, los debemos de amar como si fueran nuestros. Yo los amo como si fueran míos. Y si los más atacados son ellos y los jóvenes, definitivamente. La familia se rompe cuando le pasa algún niño o un joven. Se destruye. Vuelvo y repito a oír lo que repetí el martes. Me encantó la oración de Iván Clemente. Me encantó cuando dijo y que nadie los toque. Declarando que nadie los va a tocar. Y nosotros vamos a recalcarlo el día de hoy. Extiendan sus manos, Iglesia. Amantísimo Padre Celestial. Vamos delante de tu presencia. Dándote las gracias porque nos permitiste llegar hoy a tu casa. Dándote las gracias porque esa misericordia que se renueva cada mañana cae sobre nosotros. Pero nos vamos delante de ti. Presentándote cada niño que está esta noche aquí con nosotros. Cada niño, Señor, que pertenece a Estriguilesia, Señor de la Gloria. Yo te pido, Señor, que tú hayas un vallado alrededor de cada uno, Padre de la Gloria. Que tú los cuides. Que la cobertura tuya con ángeles. Acampen alrededor de cada uno de ellos. Guárdamelo, Señor. Cuídalos de manera especial. Ellos son tuyos. Tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos y yo no me voy a cansar de decirlo, Señor. Tu palabra lo dice y tu palabra no miente, Señor. A ti te preguntaron quiénes son los más importantes en el cielo y dijiste, mi pequeñito, Señor. Aleluya. Yo te pido, Jehová, de la Gloria. Que nadie, nadie los toque, Señor de la Gloria. Que eso que quizás le quieran enseñar, eso nuevo que quieren poner en las escuelas, Señor de la Gloria. Oh, Padre, ellos tienen tu instrucción, Señor de la Gloria, tu palabra, Señor, incustrada en su corazón. Y ellos no van a permitir, Señor, que nadie los dañe, que ninguna enseñanza los dañe, Señor de la Gloria. Y yo te doy las gracias porque aquí están mis pastores, mis evangelistas, mis maestros. Santo eres Jesús, mis predicadores. yo te doy las gracias por ellos y sé, Señor, que tú vas a ser en cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Amén. ¿Por qué? Porque salva a los enfermos, ¿verdad que sí? Es todopoderoso, es lo único que existe, porque los superhéroes no existen, son mentiras, ¿verdad que sí? Así que la hermana Yanira tiene una presentación. Sí, sí, ¿verdad? Bueno, que el Señor les bendiga. Pues, como todos saben, esta sierva es la ley de la Transalina Jiré para la gloria a un del Señor. La primera vez que hablé fue Semana Santa. y como que las palabras se me cruzaron y como que yo creo que nadie me entendió lo que yo quería decir y cuando yo salí yo dije Dios mío, ¿qué yo dije? un disparate, la gente no sabe lo que yo dije pero lo voy a decir bien hoy hoy lo voy a decir bien, me lo aprendí me lo aprendí y hasta le puedo decir hasta dónde está está en Salmo 41 y dice pacientemente esperé en Jehová y eso fue lo que yo hice, ¿verdad? díceme cosas, pero por favor lo que yo quiero decirles es que pacientemente esperen Jehová y lo que yo quiero decir con esto es que, ¿verdad? esperen pacientemente en el Señor lo que ustedes le están pidiendo porque el tiempo del Señor es perfecto no podemos amorarlo porque si no, no va a salir lo que el Señor quiere preparar para nosotros si estás pasando por un proceso tienes que pasar por el proceso al final verás la victoria y verás las bendiciones en junio en junio 22 las danzarinas cumplieron sus tres añitos de aniversario y tratamos, ¿verdad? de que pudiéramos danzar pero de una cosa u otra pues no pudimos pero hoy pues podemos presentar a la... hoy podemos presentar a la... y quiero que los amigas se nos acompañen con ella porque a ella le gusta, ¿verdad? que las apoyen pero también que adoren con ella no que vean que es un show porque no es un show vamos a enseñar a estas niñas que esto es adoración y vamos a seguir hacia adelante que sea lo que Dios quiera para este ministerio para conmigo también así que nada, mis chiquitinas pasen por aquí vamos a seguir Amén. 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 Tú reinas, por siempre y siempre tú vivías Tu amor, tu amor será Por siempre y siempre tú cambias Quitaré, 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 te voy en vez Cantaré, cantaré, por siempre y siempre Yo lo amaré, quitaré, mi amor Oh, 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 oh Te cantamos, oh, 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 oh Te cantamos, oh, 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 oh Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Y ahora, no hay otro mundo, no hay otro mundo. Y como en todos los años, siempre se les da moseque a las niñas y esta vez yo quise regalarle una pequeña florecita con una... Son unas placas, son unas placas que tienen algunos versículos de la Biblia. Este es el de Quixia, el de Quixia dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Salmo 9, 1. El de Dareli dice, adorar al Señor en la hermosura de la santidad, Salmo 9, 6, 9. Y los padres, por favor, esos padres se los pongan en el cuartito, porque... ¿Verdad? Tengo entendido que cuando se les da a estos dos, sé que van a estar niñas para que cuando vayan haciendo, sepan lo que están haciendo para el Señor. El de Destini dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Hebreo 2, 12. El de Naomi dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis hermanos. Salmo 63, 4. Y el de Alanis dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Salmo 44, 8. Así que, los padres, les voy a decir que me envíen fotos, que tienen, para que se lo enganchen en algún narito por ahí. Así que, Dios les bendiga, y hasta aquí mi parte. Rosa. Rosa. Quisier, no te me vayas. Yo les he solto las canzarinas, que la placa que les regaló su líder, ese pedazo, se la prendan. Todas las noches, lo lean, y lo hagan de ustedes. Ahora yo quiero que el nene bello de la casa, pase por acá, al frente, para recoger la ofrenda.